Hola, ¿sabéis cuánto dura la gestación de una perra? Alrededor de 63 días, aunque puede variar. A partir del día 25 de la gestación, es recomendable acudir al veterinario para realizar una ecografía, comprobar que la perrita está preñada y comprobar si existe alguna anomalía con los cachorros. A partir del día 35, en torno al día 35 y 40, es cuando los cachorritos empiezan a crecer a mayor velocidad, se empiezan a formar su esqueleto, los párpados y el resto de los órganos. En torno al día 50, es cuando podemos volver a acudir a nuestro veterinario para realizar una radiografía. En ese momento es cuando vamos a saber exactamente cuántos cachorritos vienen. Una semana antes del parto, más o menos, es cuando empiezan a producir la leche. Y en esta etapa también es cuando empiezan a formar el nido. No nos tenemos que asustar si vemos que la madre empieza a arañar el suelo, a coger mantas de la casa, a llevarlas a algún lugar porque está formando un lugar confortable para ella y los cachorritos durante el parto. Tenemos que tener en cuenta que la duración de la gestación varía en función de la raza y de si nuestra perrita es primeriza o ya ha tenido más partos. Para evitar posibles complicaciones, os recomiendo que siempre estéis en contacto directo con vuestro veterinario. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y compartidlo en vuestras redes sociales.